Publicación de archivos de cobro coactivo en la página web del SENA. Direcciones regionales. Ingrese a la página web del SENA www.sena.edu.co. Vaya a la barra de menú principal. Ubique el mouse sobre Transparencia. Deslícelo a Gestión Jurídica y allí seleccione Notificación de Cobros Coactivos. Ahora diríjase a la parte superior izquierda de la página y pulse clic en Inicio de Sesión. En la ventana flotante que se despliega, digite su nombre de usuario, contraseña y elija Aceptar. Para realizar la publicación, pulse clic en el botón Subir Archivo. En la nueva ventana flotante, diligencie los datos obligatorios en el formulario número 1 encabezado. Primero, elija el tipo de documento para publicar, resolución o auto. Segundo, digite el número de documento, el cual debe contar con seis dígitos. Si tiene menos, complete el espacio con ceros a la izquierda. Tercero, digite el NIT o cédula del deudor. Pulse clic en el botón Siguiente. Ahora dirigencie los datos obligatorios del formulario número 2, Generales. Primero, elija la regional en donde va a realizar la publicación. Segundo, digite el nombre o razón social del deudor. Tercero, seleccione el nombre del acto administrativo del listado. Cuarto, digite o seleccione la fecha del acto administrativo. Quinto, seleccione en el ítem Deseo de ocultar la opción Visible. Sexto, en el ítem Actualizar documento, pulse clic en el botón Examinar, Browse, Seleccionar y elija el archivo PDF que va a publicar. Para finalizar, pulse clic en el botón Subir archivo y seleccione en la nueva ventana Aceptar si está seguro de realizar la publicación. Espere a que se procese la información y verifique la publicación en la carpeta de la regional en el mes correspondiente. Edición Información Archivo Para editar la información de un archivo publicado, ingrese de nuevo con su usuario y contraseña a la página de notificación de Cobros Coactivos. Ubique el archivo que va a editar. Al lado derecho del nombre del archivo encuentra tres puntos. En la ventana que se despliega, pulse clic en los tres puntos que aparecen y en el menú elija la opción Editar Cobros Coactivos. Cuando se despliegan los formularios previamente diligenciados, realice los cambios requeridos. Por ejemplo, en el NIT o Cédula del Deudor y pulse clic en el botón Siguiente. Para guardar los cambios, finalice pulsando clic en el botón Subir archivo. Borrar un archivo publicado Para eliminar un archivo publicado, ingrese de nuevo con su nombre de usuario y contraseña a la página de notificación de Cobros Coactivos. Localice el archivo que va a editar. Al lado derecho del nombre del archivo encuentra tres puntos. Pulse clic sobre ellos. En la ventana que se despliega, pulse clic en los tres puntos que aparecen y en el menú elija la opción Editar Cobros Coactivos. Cuando se despliegan los formularios previamente diligenciados, pulse clic en el botón Siguiente. En el formulario Dos Generales, elija en el menú desplegable Ocultar en el campo Deseo de Ocultar. Para finalizar, pulse clic en el botón Subir archivo. Cena. Más trabajo. Más trabajo.